Carlos, luego te voy a leer el titular de otra noticia, pero la gente tiene que saber que tenemos aquí genios financieros, porque los amigos de Ábalos han llegado a no facturar en el 2019 nada con sus empresas, pero en el 2020, en pena pandemia, han logrado facturar 53 millones de euros. Estamos hablando de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que obtuvo a dedo esos jugosos contratos. Y más concretamente, todos nos hacemos la siguiente pregunta. Las mascarillas de esta meida han dejado directamente a la sombra 53 millones del proveedor de confianza de Ábalos. Esto, Carlos, ¿cómo se entiende? Se entiende en un país que vive adoctrinado. Yo, fíjate que diría más, Jesús Ángel, además tú lo sabes, porque ahí en tus programas, en los míos, en Ocidiario, etc., lo hemos estado repitiendo y lo seguimos repitiendo hasta la saciedad. Ahora, vamos a ver, realmente no es el caso mascarillas el que está ocultando nada, es la parte de prensa que quiere ocultarlo la que lo está ocultando. Nosotros lo estamos contando, en este canal se está contando sistemáticamente todo el resto de casos que hay. Se está dando información detalladísima de qué ocurre con los tres altos cargos imputados, tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez, por fraude en los contratos de mascarillas. Por cierto, voy a recordar otro, 23,8 millones de euros de un contrato en el cual ya hay diligencias que apuntan contra un señor llamado Salvador y apellidado Illa, que me da que era ministro de Sanidad, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente también era por las mascarillas. Nosotros estamos contando lo que tenemos que contar. Nosotros no estamos tapando ninguno. Hablamos del caso mascarillas y hablamos de todo el resto de casos mascarillas. Pero no es el caso mascarillas el que está tapando nada. Es determinada prensa absolutamente sectaria la que ha decidido que unos casos en los cuales, repito, no hay imputaciones ni diligencias contra ningún político, se magnifican y se lanzan contra la derecha como si fuese una bolsa incendiaria. Y en el resto de casos que se hace, se cae a uno. Pero eso no es el caso mascarillas. Esa es nuestra querida y siempre poco valorada, lo digo con toda la ironía, prensa española.